Con el que iniciamos su Eucaristía en el Antiguo Testamento que se llama el Libro de la Eclesiastes. Y el Libro de la Eclesiastes está allá, después, si buscáramos en la Biblia, porque es Antiguo Testamento, si buscáramos en la Biblia, está pegadito ahí muy seguido del Libro de los Salmos. El Libro de los Salmos es fácil de ubicar porque es bastante grueso, grande, son 150 salmos. Y ahí junto, casi vecinos, viven en el mismo sector, en la Eclesiastes. El Eclesiastes hoy presenta como dos rostros bien extraños y muy contemporáneos. Muchos de nosotros pudiéramos estar pensando como el Eclesiastes. Empieza el primer rostro, la vanidad. Vanidad de la persona superficial. Vanidad de la persona que se queda en la exterioridad. Vanidad de la persona que no le interesa la interioridad, la profundidad, la espiritualidad, sino las apariencias. Y de esas hay muchas. El siglo XXI en el que nos ha tocado vivir, un siglo maravilloso, que estamos viendo cosas extraordinarias. Que ni siquiera nuestros padres se imaginaban que el siglo XXI nos fuera a traer tantas, tantas novedades, tantas bendiciones. Y hay gente que se está quedando en la vanidad, en la superficialidad, en la inmediatez. Entonces, simplemente le prestan atención a lo que es pasajero, a lo que dice el Salmo más adelante. Va a decir, es como una flor que se marchita hoy y ya mañana no tiene existencia. Así es la vida de la persona vanidosa, que no tiene consistencia. Que solamente se queda mirando qué ropa voy a usar hoy, o qué perfume voy a comprar mañana, o qué voy a estrenar al día siguiente. Y ahí se le gasta la vida, se le pierde sentido. Y esa no puede ser la actitud, dice el libro de la Ecclesiastes, no puede ser la actitud de una persona que está orando, de una persona que está confiando en Dios. Nosotros pasamos esa situación. Nos toca salir de esa situación de banalidad. La persona vanidosa se hace banal. Y la persona banal es la que no deja que Dios actúe en su corazón. Pero el segundo rostro que aparece en este libro, en esta lectura que dice nos colocó, es el pesimista. Todos los días son iguales. Y eso de eso lo oímos todos los días. Yo me encuentro, ¿será que yo tengo esa suerte que por mi calle pasan muchos pesimistas? Hasta el sol se esconde cuando los ve, porque dice, le da miedo. Una persona pesimista es más dañino que una enfermedad. Porque las enfermedades tienen cura. Uno va al médico, se toma el remedio, le hacen el diagnóstico y se alivia. Los pesimistas no tienen cura. Cargan un dolor, una nostalgia, una manera negativa. Un pesimista es un negativista. Ve la vida siempre con el ente negativo. Tan bonito este día. Sí, pero ¿y si llueve? Ya, le dañó a uno la... Ya uno queda ahí, ¿qué le puede decir? Es probable, tiene la razón, pero no, pues uno quisiera. Sí, y si entonces, estaba ayer saludando a una persona. Dice, oye, qué bien cómo amanece, padre. Ay, ve. Sí, yo veo. Igual, cargando esta vida. Lo que le dicen, llevando esta vida ahí. Entonces, no. Esa negativa, y esa la estamos transmitiendo a la gente. Que tú la digas, ya es grave, pero que se la transmita a los demás. ¿Y qué tiene de bueno este día, ve? Esa es la negatividad, Pudra. Y así se están educando los jóvenes y los adultos. Y así se está llevando este principio y este estilo de vida a las comunidades. Pues bueno, pues nos vamos a reunir, aunque aquí es lo mismo de siempre. La misma reunión que hacemos todas las veces, se vuelve a hacer. Entonces, esa es la persona que no debería estar en nosotros. Es la persona que tenemos que desalojar. El vanidoso que es en superficie y el negativista. Es la persona que todo lo está viendo simplemente en pesimismo. Porque el pesimista y el vanidoso no van a dejar descubrir el proyecto de Dios. ¿Cómo es el proyecto de Dios? El proyecto de Dios siempre es fascinante. Todos los días no son iguales. Para mí no hay un día igual. Que tengan el mismo calendario, que la semana pasada también hubo jueves y la semana siguiente va a haber jueves. Eso es normal, pero no es igual. No es igual. Hoy este jueves traerá grandes bendiciones. El día de ayer, el día de ayer ustedes fueron bendecidos. Y no pueden decir que igual que el martes. Dios nunca da la misma bendición. Dios todos los días nos pone a estrenar bendiciones. Si eso lo aprendiéramos cada vez que amaneciera y dijéramos, Señor, hoy estoy dispuesto a tu bendición. Haga frío, haga calor. Las bendiciones no van a cambiar. Las bendiciones no se encogen con el clima. Las bendiciones son de Dios. Y le llegan a la persona. Y es la persona la que se tiene que disponer a la bendición. Esa es la actitud de la persona orante. No quiere decir que porque seamos bendecidos por Dios, se desvanecen los problemas. Eso es mentira. Yo me pongo a pensar, ¿cómo sería mi vida sin problemas? Yo pienso que sería una vida monótona. Triste. Es decir, cuando uno no tiene problemas, ¿por qué se afana? ¿Por qué se preocupa? ¿Ve? El problema le ayuda a uno a encontrar resolución, alternativa. Y le ayuda a uno a salir adelante. Vencer los problemas. Es la gran tarea. Vencer los problemas. Pero Dios me está bendiciendo hoy, me está dando inteligencia, me está dando iluminación, me está ayudando a encontrarle solución a ese problema que tenemos. Y los vamos como disminuyendo, pero nunca van a desaparecer. La vida está hecha de bendiciones, pero también hay dificultades. Y ese es el plan de Dios. Y así nos toca verlo a nosotros. Ni estamos nosotros exentos de los problemas, ni estamos alejados de las bendiciones. Eso es muy importante. Ni exentos de los problemas, nos van a llegar, nos tenemos, no los busquen. Gente que tiene ese don también de meterse en cualquier problema que ven, eso es otro problema. ¿No? Esos te llegan solitos. El problema de la salud, el problema del ambiente, el problema de la ciudad, el problema de la familia. Te van llegando, no los tienes que buscar. Pero Dios te está bendiciendo. ¿Y qué es ser bendecido? Pues tener la manera de encontrarle solución. No caemos en el pesimismo, ni somos los vanidosos. Primera lección, libro de la Ecclesiastes. Entonces, si lo pueden leer a lo largo del día, capítulo primero. Es hermosísimo. Y leámoslo y pensémoslo y veamos que hay gente que de pronto necesita un consejo a la lectura del libro de la Ecclesiastes. No seamos pesimistas, no seamos superficiales, vanidosos. Segundo momento es el Evangelio. Hemos venido leyendo gradualmente, como es la palabra de Dios, despacio pero seguro. Nosotros estamos en el mundo del vértigo, ¿no? Todos lo queremos ya. Mira, todos lo queremos ya. Mira que a un niño de seis meses ya le regalan una computadora. No, deberían darles un nuevo biberón. Pero es que uno no entiende. Pero padre, para que aprenda, ¿no? Pero déjalo, déjalo. El niño a seis meses para que quiera una computadora. Al año ya le regalan un celular. Y a los dos años ya no saben qué hacer con él, ¿ve? No, pues le hemos agotado la vida. Estamos en esa época del vértigo, ¿ve? Del vértigo. El muchacho acaba de entrar a la universidad y ya quiere que le estén dando las materias de la graduación. Le faltan cuatro o cinco años, dependiendo de la carrera. Ese es el mundo del vértigo. Y creemos que esa es la vida. En cambio, el ejercicio de Dios es el mundo de la serenidad. ¿Ven por qué a veces no nos encontramos? Porque nosotros vamos. Le ponemos fecha a Dios. Señor, yo quiero que para el 31 de diciembre me bendiga y bendiciones que me gane la lotería. No, pero ese es el vértigo. Dios te ha bendecido y tú no lo has visto. Pero la bendición, el proyecto de Dios es serenidad. Hay que entrar en un ambiente de serenidad. Entonces ahí se nos colocaron dos versículos, vean, dos versículos solamente. Capítulo noveno de Lucas, dos versículos. Y el protagonista es Herodes. Herodes el hijo. Recuerden que cuando nació Jesús había un rey que se llamaba Herodes, ese era el papá. Allá en esa época, como en la época actual, hay esa vanidad. Que el papá quiere que su hijo haya el mismo nombre. Oye, tú no sabes el daño que le hace. Con que en la casa haya uno es suficiente. Pero hacen una de las series. Y que el nieto, el mismo, y es mejor dicho, pobre. Es decir, se acaba la novedad. Eso es como un poquito... Uno no sabe si es vanidad o poca creatividad. Pero bueno, eso lo dejamos ahí al proyecto de Dios. Entonces, Herodes era el papá de Herodes. Eso no había confusión. Porque tampoco había muchos Herodes en eso. Tampoco había quien le quisiera poner a un hijo de Herodes. Yo todavía, afortunadamente, no he tenido que bautizar a un niño que se llame José Herodes, Orlando Herodes. No, Herodes no he conocido a nadie en nombre, ¿ve? En comportamiento, sí. Entonces, Herodes el hijo de Herodes el papá es el que sale hoy en escena. Y Herodes dice... Hay dos cosas bien curiosas hoy de Herodes. Por eso hay que ir despacio. Dos cosas bien curiosas. Entonces, el perfil hoy de Herodes, y Lucas tiene como esta inmediatez, hace unas líneas muy interesantes que le colocan a uno es a pensar. A pensar. Herodes hoy hace... Tiene un perfil bien extraño. Primero, confiesa a Herodes que ha matado a Juan el Bautista. Este es la confesión de un delito. De un delito. Él mató a Herodes y dice, ¿de quién hoy va a hablar esto? Y la gente dice, y mira que el autor nos da la respuesta, y la gente dice, que es que Juan volvió a la vida. Y dice, eso no es posible. Si yo mismo lo mandé decapitar. Herodes llevaba en la sangre, pues claro, es el hijo del papá, llevaban a sangre la misma sangre, la sangre de violencia. Recuerden que el padre, el papá, mandó matar a los niños. Por eso le tocó a Jesús huir a Egipto. Porque Herodes, el papá, o Herodes, para que lo distingamos, Herodes el grande, el grande, entonces, entró en envidia con un niño que decían que era el rey, y mandó matar a todos los niños menores de dos años. Imagínense, en esa época, hacía falta bienestar familiar, para que hubiera defendido a todos esos niños, ¿ves? Como no había, se mandó una ley totalmente injusta. Y entonces, mandar matar a solo un niño, se mandó matar a todos los niños, es acabar con una generación. Si en un hogar perdemos a un niño, no solo queda ese llanto por siempre, se pierde una generación. Y si es mi hogar, y tu hogar, y nuestro hogar, y todos los hogares, perdimos una generación. Eso fue lo que hizo Herodes, Herodes el grande, el papá. Pues este hijo le heredó eso, es decir, el mal. Le heredó las ganas de hacer el mal. Y entonces, Herodes, el que estamos hoy hablando, Herodes hijo, entonces, Herodes hijo, mandó de capitán, no tuvo ningún consentimiento, no tuvo ningún problema en decir, maten a Juan. ¿Y cuál era el problema de Juan? ¿Por qué Juan mereció la muerte? Simplemente por ser honesto. Por ser honesto. Por decirle al rey, y qué rico que tuviéramos personas así, que fueran capaces con respeto, pero con libertad y con claridad, decirle al rey, señor rey, lo que usted hace está mal. Nosotros lo decimos, pero de no nos escuche el rey, porque nos da miedo, ¿ves? Nosotros lo decimos en la tertulia, y lo decimos en el transporte, y lo mandamos en un whatsapp. Pero él no hacía eso. Él fue y se lo dijo directa y personalmente. Así le dijo, señor rey, usted lo que hace está mal. ¿Y por qué está mal? Porque es que ha cometido un desajuste social. No solo él hizo algo malo en su vida, sino que hizo un desajuste social. Lo que hace el rey, pues, afecta a la sociedad, para bien o para mal. O le da buen ejemplo, o le da, o les estimula. O sea, hizo él un desorden social. Fue este Herodes, ni siquiera respetó. Mira estos hermanitos que tiene uno. Este ni siquiera respetó a su hermano. Él tenía un hermano que se llamaba Filipo. Filipo, pues, también era hijo de Herodes, el grande, pero Filipo era un poco más sereno. Es decir, resolvía los problemas dialogando. Entonces, eso despertó seducción en las muchachas. Entonces, Filipo tenía ese encanto con las mujeres. Y se casó con una muchacha. Lo que no le preguntó Filipo es, deme sus antecedentes. Porque, ¿con qué muchacha se casó? Herodías. Mira que parece que fuera hermana de Herodes. Hasta se llamaba Herodías. Pero no, nada. Esta chica era extranjera. Ni siquiera había nacido en el vecindario. Era de otro país. Pero la sangre de Herodías era sangre de miedo. Si tú le caías mal a Herodías, mejor dicho. Eso era ya sentencia de muerte. Entonces, la gente ni siquiera saludaba a Herodías. Le tenía mucho miedo. En cambio, Filipo, que era su esposo, era un hombre amable, tranquilo, cordial. Lo invitan a las reuniones. Y esas personas, se dan cuenta que hay gente en las reuniones que son como... ¿Qué no quiere que esté esa persona en la reunión? Porque uno dice, oye, esta persona le pone ese toque de alegría a la reunión. De elegancia, de distinción. Llegaba Herodías y nos vamos ya. ¿Ven? Ya se acabó la reunión. Porque ella llegaba y lo que tocaba lo acababa. Tenía eso. Entonces, Herodes dijo, oye, pues a mí me gusta mi cuñada. Mira, mira todo lo que está haciendo Herodes. Herodes se fue interesando por la cuñada. Y entonces dijo, oye, ¿cómo debe ser de rico vivir con la cuñada? Pues fue y le quitó. Mira la inmoralidad que cometió Herodes. Y esto se lo denuncia ya. Juan el Bautista. Fue y le quitó a Filipo, su hermano. Su hermano de sangre. Fue y le quitó su esposa. ¿Ven la inmoralidad? ¿Qué lo hace? Gobernante. Todo el mundo lo hace y es malo. Pero si lo hace gobernante, pues es como el referente. Uno dice, bueno, pues si esta persona hace eso, pues... Yo estoy autorizado a hacerlo. Entonces, eso fue y le dijo, Juan el Bautista, le dijo, don Herodes, él le trataba así con cariño. Señor Rey Herodes, no debe usted hacer eso. Porque puede causar una violencia. Hay violencias muy grandes. Son las violencias de los hermanos. ¿Ven? Las violencias de los hermanos acaban una familia. Entonces, Filipo herido porque su propio hermano le quita su esposa, pues se trata una guerra. Entonces, lo que está advirtiendo Juan es dos cosas. La inmoralidad y previniendo una futura guerra. Pero Herodes, como llevaba sangre cargada, no le hizo caso. Se fueron a vivir los dos. ¿Se pueden imaginar Herodes y Herodías viviendo juntos? Uno no se imagina. Yo creo que... No sé cómo serían las noches. Realmente. Pero bueno, no entremos allá o si no, Juan el Bautista viene y nos denuncia. Pero era una cosa difícil. Difícil esta situación. El carácter de Herodes que llevaba en su sangre violencia y el comportamiento de Herodías que llevaba en sus relaciones violencia. Imagínense. Pues, ¿qué causó? Causó lo que estamos viendo. Entonces, hubo un día, Herodías para... Lo interesante de Lucas, no dice sino frasecitas, si hay que profundizarlas. Un día cumplía años Herodes. Entonces, Herodías dijo, bueno, pues aquí habrá que celebrarle. Entonces, ella le hizo una fiesta sorpresa. Le hizo una fiesta sorpresa. O sea, uno no sabe si llamarlo el esposo, el cuñado, el rey. Bueno, ve que cuando la inmoralidad llega, todo se trastoca. Era la cuñada, era el cuñado, porque había sido... Pero era el esposo. Pero bueno, era el rey. Bueno, mejor dicho, tenía todas las inmoralidades. Entonces, le hizo una fiesta sorpresa. Y mandó una cartita que decía... Como le mandan a uno las invitaciones. Por favor, mañana lo invitamos a una reunión. Con firme asistencia, ¿no? Ella decía, por favor, mañana lo invitamos a una reunión. Si no va, lo mando a matar. Pues todos tuvieron que ir. Claro, claro. Porque ella no lo decía. Lo decía y lo cumplía. Entonces, mandó, pues, invitar a una persona que esté a la altura del rey. No iba a mandar a invitar aquí a los pastores. Iba a mandar a invitar a... No. Sino gente de gobierno. Gente extranjera. Es decir, gente que estuviera al mismo nivel del rey. Entonces, el rey, pues, al ver la fiesta y al ver la sorpresa, pues, en toda fiesta pasa como lo mismo. Yo creo que no ha cambiado en 20 siglos. Siempre hay celebración. Siempre hay brindis. Siempre hay comida. Siempre hay alegría. Y entonces, Cero Díaz aprovechó a su hija. A su hija la aprovechó para que deleitara a los invitados, a los convidados al banquete del cumpleaños. Entonces, baila la chica. Cuéntanos esto que baila la chica y le gustó tanto a Herodes. Que Herodes, en medio de la emoción, se levantó y dijo, mi hijita, pida lo que quieras. Hasta la mitad de mi reino te lo pido. Ella, pues, era una chica de 15 años. En esa época no había internet para mirar viajes tal. Sino le preguntó a la mamá, mamá, ¿y qué pido? Pero Díaz no dudó, ¿ve? Mi hijita, pide la cabeza de Juan el Bautista. ¿Ven lo que es esto? Entonces, él mandó decapitar a Juan el Bautista. El Herodes mandó decapitar a Juan el Bautista. El gobernante sin criterio. El gobernante manipulable. El gobernante frívolo. El gobernante para no quedar mal, porque lo había dicho en público. Te daré lo que tú pidas hasta la mitad de mi reino. Entonces, pasa por encima de la vida. No respeta la vida. Eso es lo que está denunciando el texto de Herodes. Pero, por otra parte, segundo perfil de Herodes tan interesante. Que uno se pusiera a leer esto. Esto es hermosísimo. Esto hay que crear. Por eso las escuelas bíblicas están importantes. Porque le enseñan a uno esto. No solamente lea el texto. ¿Y qué le parece? Porque seguro que ninguno de nosotros nos hubiéramos dado cuenta que Herodes y Herodías, mira, menos mal que ya no viven. ¡Qué miedo! Si no, pobres de nosotros. Pero el segundo perfil de Herodes es la curiosidad. Herodes, todo el poder que tenía, toda la autoridad que tenía, pero era una persona indecisa. Vean lo antagónico. Una persona que infundía miedo, pero en sus decisiones era indeciso. No sabía tomar buenas decisiones. Entonces, escuchaba algo y dijo, no puede ser Juan. La gente está diciendo que es Juan. No puede ser Juan. Yo mismo lo acabé de confiar. Yo mismo lo demandé de capital. Entonces, estaba con la curiosidad de ir a ver quién era esa persona que hablaba, que la gente hablaba bien de ella. ¿Quién era esa persona? Pero se queda en la curiosidad, como muchos de nosotros, que nos quedamos en los buenos deseos. Ve que nosotros somos personas de buenos deseos. Si a nosotros nos evaluaran por los buenos deseos, ganaríamos el premio. Pero como no basta el buen deseo, basta la acción, se necesita la acción, tenemos muy buenos deseos, pero muy malas acciones. Ejecutamos mal. Todo el mundo, seguramente, que todo el mundo le dijo, no. Padre, si yo tuviera plata, yo ayudaría a todos estos pobres. Y dan plata y sea para Miami. Eso me dice, pues. Padre, pero es que ahora que tengo plata, pues, mejor vivir en otra ciudad. Así estoy más cerca de mis hijos. Entonces, todos somos de buenas intenciones. Si fuera por nuestras intenciones, el mundo sería un paraíso. Pero por nuestras ejecutorias, el mundo es todo este problemático. Entonces, Herodes tenía la buena impresión de ir a escuchar, pero no se atrevía a hacerlo. No se atrevía a hacerlo. Y así en nuestra vida, pidamos al Señor que nos ayude a salir de las intenciones a las decisiones. Que demos el paso. Que no nos hablen de Jesús. Que conozcamos al Señor Jesús. Que no oigamos de Jesús. Que nosotros demos testimonio de Jesús. No nos quedemos en la expectativa de Herodes. Que hasta las personas que han hecho mal, también se interesan. No, nosotros no nos interesamos, pero vivimos la palabra de Dios. Que esta sea nuestra actitud de hoy, y que a lo largo de este día, cumpliendo su palabra, y llevándola a cabo en nuestras ejecutorias, seamos auténticos creyentes. Que así sea. Gracias.